¡Ale! ¡Ale, mamá, te cae a colorar! ¡Cado,cado real! ¡Cantasy! 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 ¡Ale, mamá, te cae a colorar! ¡Cado,cado real! ¡Ale, mamá, te cae a colorar! ¡Cantasy! 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 Gótele, gótele Gótele, gótele Gótele, gótele Gótele, gótele Gótele, gótele Gótele, gótele Gótele Gótele, gótele 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 Gracias por ver el video. 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 The Frozen Sea of Jupiter. The Frozen Sea of Jupiter. As it rains in confrontation. Unbelievable magic visions. Antique prodigies of the new tales. You are now temporarily suspended. You are now temporarily suspended from your duty. Tomorrow you start again. You are genetically changed. And now you are now later. Stereo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 We're walking in the rain of tears. 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 I see. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para mí, para ti, para mí, para ti, para todo. Gracias. Yo, yo no sé, yo no sé, hey chico, yo te quiero de hablar esta noche con mí, no para toda la vida. Gracias por ver el video. Gracias.